Curiosamente hoy que está puesto en la mesa el tema del aborto en el país como uno de los grandes debates nacionales que los mexicanos tenemos en nuestros escenarios y sobre el cual existen diversos pronunciamientos, percibimos que no es el único tema que en el mundo se tiene que discutir a raíz de los nuevos descubrimientos tecnológicos. Estando de viaje en Madrid tuve la oportunidad de leer un vasto reportaje de Mario Vargas Llosa denominado el esperma de un moributo y quiero reflexionarlo con ustedes. Una pareja recién casada que tenía la felicidad en las manos de repente vive la tragedia de un accidente vascular en el cerebro del esposo que lo pone en una severa agonía de la noche a la mañana. Internado en el hospital y con una expectativa que los médicos marcaban muy corta de vida, la esposa de él, una inglesa de carácter fuerte y de decisiones firmes, le pide al médico dándose cuenta de la tragedia que tiene que enfrentar y profundamente enamorada de su esposo que le extraiga de su cuerpo con una jeringa el esperma necesario para ser fecundada in vitro posteriormente a la muerte de su esposo. Y el médico, siguiendo las órdenes de la esposa, sin poder consultar al moribundo que ya estaba inconsciente, extrae de su organismo el esperma necesario para el objetivo que le fue propuesto. Unas horas después, este hombre muere, pasa a mejor vida. El esperma se congela y se guarda para su posterior uso. La mujer solicita a las autoridades británicas, porque así lo exigen las disposiciones legales, permiso para ser fecundada con el esperma de su marido ya muerto. Y las autoridades, por medio de un juicio que se lleva en la corte, deciden que no puede autorizarse el ser fecundada con el esperma del marido, porque el marido nunca pudo externar su voluntad respecto a si deseaba o no procrear un hijo con su esposa. Y bajo estos términos, con las apelaciones subsiguientes, esta mujer perdió cada uno de los casos. Pero antes de verse derrotada, se le ocurrió una idea para darle la vuelta al problema. Y solicitó permiso para exportar el esperma y el permiso le fue otorgado. Y una vez fuera de Inglaterra, fue fecundada esta mujer y hoy por hoy ha dado a luz a un pequeño o a una pequeña de aquel hombre que ya murió y que está en estado perfecto de salud. La discusión moral sigue siendo si esa mujer violó las leyes de Inglaterra que específicamente le habían prohibido ser fecundada, o la extraterritorialidad que aplicó al ser fecundada en un país distinto al que se aplican las leyes de Inglaterra. No cabe duda que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si en el tema de labor que hoy es un debate nacional encendido e incendiario, ¿qué nos serán todos estos temas cuando tengamos que cambiar nuestras leyes y adecuarlas a la tecnología y a los valores morales de una sociedad en movimiento que se adapta o que adapta sus conocimientos a la época en que cada uno le toca vivir? Gracias. Gracias. Gracias.